3 Arriba, 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 eso 4 5 Vuelta por acá, fuera ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Muy bien Ahora, descansa, ahora sí ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Muy bien ¿Vienes hacia allá? ¿Vienes para acá? Vamos a acostar, ya sabes ¿Para qué sirve este ejercicio? ¿Para qué? ¿El estómago? ¿La come? Muy bien, ¿listos? ¿Quién tiene el estómago fuerte? ¿Sí o qué? ¿Quién tiene el estómago fuerte? ¿Sí? ¿Quién tiene que hacer este ejercicio? ¡Uno! ¡Uno! Dos ¿Vale? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cuando te levantas Haces dos Shudas Uno Y dos Shudas Shudas ¿Ok? Uno Shudas Eso Dos Shudas Shudas Todo igual Tres Shudas Shudas No No Tram